Música Que si ando cansado, que si no tengo sueño Pues la neta yo se acorda, me desvelo Si es por estar junto a ti Amanezco, que venga el sol Que pregúntame de mí, que practícame de ti De tus boscos, pasatiempos favoritos Quiero saber más de ti Cuéntame bien de tu interés Que has sufrido del amor Que te han hecho daño Aquí estoy, para que practiquen de tus penas Te ayudaré a olvidar Quiero curar tus heridas Que te hago sonreír Que sientes algo por mí Aquí estoy, para que practiquen de tus penas Conquistaré Y serás, te entregarás Serás mía Conquistaré a todos Como asonio Gracias, pessoal Conquistaré a todos